Se ha demostrado que el cerebro puede permanecer sano, activo, radiante, lúcido hasta edad avanzada. Hoy vamos a ver algunos tips para mantener nuestro cerebro sano, así que quédate ahí y no te lo pierdas. Hoy vamos a ver unos 9 aspectos que tendríamos que tener en cuenta para mantener nuestro cerebro sano. El primero sería una alimentación sana, saludable, nutritiva, en la que vayamos sacando todo lo que tenga que ver con procesados, embutidos, enlatados, conservantes, aditivos, todo eso no nos aporta nada. Empecemos también a reducir el azúcar blanca y también las harinas blancas. Estudios han demostrado que lo que más daño causa al cerebro es el azúcar y la harina blanca. Así que está bueno que vayamos bajando su consumo y que nos vayamos a una harina integral, más orgánica, rica, nutritiva, saludable y que también tengamos una dieta antiinflamatoria. Hay mucha información sobre cómo podemos tener una alimentación sana, saludable y nutritiva. Así que los invito a que investiguen porque hay mucho, mucho en el tema este de la alimentación sana. Vamos con el segundo. Para un cerebro sano se recomienda el ejercicio físico. Siempre digo el que sea como sea, pero el cuerpo necesita moverse. Así que hoy busquemos esa actividad que no nos cueste tanto, que nos guste, que nos motive a hacerla y que le demos una continuidad. Se recomiendan 30 minutos de una actividad física diaria. Así que empecemos a incluir esto de mover el cuerpo. Vamos con el punto número 3 que tiene que ver con el descanso. Se ha demostrado también científicamente que el no dormir las horas que nos corresponden, que tendríamos que dormir por noche, va afectando al funcionamiento del cerebro. Entonces se han visto en personas de edad no muy avanzada que ya tienen problemas a nivel cerebral. Y esto puede tener que ver con la falta de descanso. Se recomienda entre 7 a 8 horas de sueño profundo. Es más, las últimas investigaciones dicen que lo justo serían 7 horas y media. Ni más ni menos de un sueño profundo y reparador. Está bueno también que nos vayamos a acostar antes de las 11 de la noche, se dice, o lo más temprano posible. Y que también nos levantemos temprano. Es importante que empecemos a cuidar y tener una buena ingenia del sueño para que el cerebro siga ahí estando activo y en buen funcionamiento. Punto número 4 sería hacer crucigramas y juegos mentales ya que mantienen ahí el cerebro activo o ágil. Así que está bueno que los hagamos. El puesto número 5 sería el socializar. O sea, hace muy bien al cerebro el tener una vida social activa. Así que no descuidemos ese aspecto. Recomiendan también salir de la rutina. A ver, si todos los días tomamos el mismo camino para ir a trabajar, bueno, un día probemos con otro camino. Dicen también que en vez de cepillarnos los dientes con la mano derecha, lo hagamos con la mano izquierda. O abramos una ventana, una puerta, empecemos a usar la mano izquierda, esa que no solemos usar mucho, la empecemos a usar. Eso le hace muy bien al cerebro. Otra cosa que se recomienda es escuchar música clásica. Se ha comprobado, estudios han comprobado que este tipo de música genera, emite ciertas vibraciones, ciertas frecuencias que el cerebro le hace muy bien. Antes se tenía el concepto de que el cerebro era algo rígido y de que no podía cambiar. Hoy la ciencia demostró, y esto se conoce como neuroplasticidad, de que el cerebro puede cambiar, puede moldearse hasta edad avanzada. Y qué es lo que hace que el cerebro cambie y esté ahí como activo es, o digamos, cuanto más cambia el cerebro es cuando adquirimos nuevos conocimientos o tenemos nuevas experiencias. Aprender distintos idiomas, distintos instrumentos, algo que no hayamos hecho nunca. Eso ahí es cuando el cerebro está permeable, activo para cambiar, para generar nuevas redes neuronales y eso le hace muy bien. Y el puesto número 9 tiene que ver con el reducir el estrés. Recomiendan puntualmente los ejercicios de yoga, técnicas de respiración consciente y principalmente la práctica de la meditación, la práctica diaria de la meditación. Muchísimos estudios han comprobado todos los beneficios que tiene la meditación para el cerebro. Entre ellos está que hay un aumento de la materia gris, que es lo que está relacionado con las funciones cognitivas. Así que la meditación por donde la miremos nos hace muy bien. Es increíble y el otro día lo hablaba con mi dermatóloga de cómo nos puede afectar el estrés. Afecta toda nuestra piel, la piel envejece rapidísimo, el cuerpo, nuestras células, tejidos, órganos. Así que es importante que hoy elijamos cualquier actividad para que podamos ir reduciendo ese estrés y la hagamos todos los días. Y el último punto lo agregué yo porque no estaba en la lista, porque me pareció muy importante y es el de trabajar. He visto muchas personas de más de 90 años que llegaron así lúcidas, radiantes, activas, gracias a que nunca dejaron de trabajar. Una de ellas hace poco cumplió 100 años y le preguntaron cuál era el secreto de su vitalidad. Y ella contestó el trabajar. Si yo dejara de trabajar me moriría. Y acá hablo del trabajo como poner nuestra atención en algo. Hobby, sueño, proyecto, algo que me apasione hacer. Puede ser un trabajo en el cual me paguen mi profesión y que lo haga siempre. Eso le hace muy bien al cerebro, lo mantiene activo. Como también he visto personas de 70 años, otras que dejaron de trabajar en temprana edad y se vinieron abajo psíquicamente, emocionalmente, anímicamente y por lo tanto también físicamente. Entonces es importante que nunca dejemos de trabajar entre comillas o de mantenernos ocupados con algo, con la actividad que cada uno elija. Nos paguen o no nos paguen. Pero tenemos que poner nuestra atención en algo. Quería que hoy no nos quedemos con ese concepto que por ahí lo sigo escuchando de que, y bueno, ya tiene 70 años y entonces ya le puede dar esa, estar con esa demencia senil, o esa pérdida de memoria, o pérdida de orientación, o pérdida de todo. Y no, no nos quedemos con ese concepto. Ni que, ah, bueno, los 40 ya te vienen todos los dolores físicos. No, no. Podemos mantenernos jóvenes, sanos, independientemente de la edad que tengamos. Podemos tener un cerebro activo, lúcido, radiante, hasta edad avanzada. Esto no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia. Estudios han demostrado que el cerebro puede permanecer sano hasta edad avanzada. Así que, hoy hemos visto unos 9 pasos. Empecemos por uno, después agreguemos otro y hagamos prevención. Porque de esto se trata todo esto. Prevenir el deterioro del cerebro en este caso. Así que, bueno, espero que te haya gustado, que te sumes, que lo podamos aplicar a nuestro día a día. Porque de eso se trata, pasar de la teoría a la práctica. Nos vemos en nuestro próximo encuentro desde acá, desde Libina Márquez, que es tu magazine de bienestar. Y recuerda que crecer en conciencia es el mejor regalo que hoy podemos hacerle al mundo. Gracias por estar ahí.